Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Ha llegado el momento que usted preste mucha atención, porque se encuentra con nosotros el licenciado Roberto Ordóñez para hablar de un tema que está afectando a muchas personas, y es la bipolaridad. Buenos días, ¿cómo está, licenciado? Mucho gusto, Sara, un placer. Abrazos a todos en sus hogares. Nosotros cuando lo tenemos acá siempre respiramos ese ambiente de paz interior, de mucha calma, y sin duda la bipolaridad es uno de los trastornos más graves que hay. Buenos días. Es un trastorno bastante común, lamentablemente, y está catalogado dentro de la psicología como un trastorno de estado de ánimo. Y lo podemos encontrar bajo diferentes nombres. Tenemos el maníaco depresivo, el trastorno bipolar, o el trastorno con depresión bipolar, o trastorno anímico bipolar, bipolar afectivo. ¿Cada uno de ellos tiene...? Tiene diferente... Es el mismo trastorno bipolar, solamente varía las características que hay en cada una de las personas y los indicios de este trastorno. Nosotros, para efecto de esta entrevista, podemos hablarlo de trastorno bipolar en términos generales, o trastorno maníaco depresivo, por las características que él tiene. Así es. ¿Qué es el trastorno en sí de la bipolaridad? Bueno, el trastorno bipolar es el cambio de estado anímico, Sara, que tiene una persona. Por ejemplo, hablamos... Se le llama maníaco depresivo, porque esto son los cambios. De un trastorno maníaco, que se le denomina maníaco a demasiada energización, demasiada euforia, demasiada alegría, demasiado movimiento. Por ejemplo, las personas que están en estado maníaco tienden a tomar decisiones impulsivas, tienden a manejar con velocidad, tienden a tener un trastado temeral, hablan rápido. Muchas veces, inclusive, sus aspectos sexuales son muy impulsivos en la sexualidad, tienden a consumir mucho alcohol, tienden a consumir drogas, tienden a ver la vida con demasiada euforia. Esto es lo interesante, que son extremos, Sara. Es decir, son maníacos porque su euforia, su alegría es extrema. Y el otro polo es el polo depresivo. No solamente están tristes, sino que se deprimen. Cuando están deprimidos, ven todo gris, están muy tristes, tienen pensamientos fatalistas, tienen pensamientos de invalidez, tienen poca energía, tienen bajo apetito, baja hambre, tienen problemas para dormir, duerme mucho o le da insomnio. Es decir, tienen todo el cuadro depresivo, inclusive pensamientos suicidas. Entonces, estos son los dos polos en los que ellos se mueven. Por eso se llama bipolar, porque se mueven en el polo depresivo y en el polo eufórico. ¿Cada cuánto les puede dar esto? Mira, el episodio, según nosotros lo tenemos registrado, ocurre a lo largo del año. Es decir, hay momentos en que están bipolares y momentos en que no. Algo también de la bipolaridad es que hay episodios mixtos. El episodio mixto es cuando están eufóricos y depresivos. Cuando por la mañana estoy muy contenta, con mucha energía, estoy tratando de hacer muchas cosas, pero ya en la noche cambia totalmente, ahí llego y puede variar. ¿Puede ser en el mismo día? En las personas bipolares generalmente no hay un cambio en el mismo día. Lo que pasa es que se confunde la bipolaridad con otro trastorno, que no es de estado anímico, sino que es de personalidad, que se llama trastorno límite de la personalidad. Las personas con trastornos límite de las personalidades sí pueden tener un cambio en el mismo día, dentro de las 24 horas. Las personas bipolares no necesariamente dentro de las 24 horas. Generalmente los cambios se dan por estaciones más largas. Las personas con trastornos mixtos pueden tener cambios de su estado anímico en el mismo mes. Generalmente se dan, por ejemplo, ellos pueden pasar un mes o dos semanas eufóricos y el siguiente mes o las siguientes dos semanas pueden pasar muy depresivos. O inclusive pueden pasar, a veces tenemos trastornos bipolares gestacionales, donde en verano están muy eufóricos y en invierno están muy depresivos. Así que no hablamos de bipolaridad por qué tan rápido se da el cambio, sino por los polos en el que se da. Está muy depresivo durante la temporada, y está muy eufórico en otras temporadas. ¿Alguna ocasión nos puede llevar a ingresar a cualquiera de estos cambios o de estos polos? Algo que nos esté pasando quizás en nuestro entorno. El problema de la bipolaridad, Sara, es que no hemos encontrado, en psicología no se han encontrado las causas de este trastorno bipolar. Entonces no sabemos si es genético, si es hereditario o se puede dar por la ocurrencia de algún trauma o por alguna situación imprevista. Entonces no te pudiéramos decir si podemos o no ingresar a eso. Por ejemplo, se ha localizado muchas veces, y esto es lo que hace complejo poder diagnosticar la bipolaridad, porque no sabemos si por bipolar está en el consumo de drogas o el consumo de drogas disparó la bipolaridad. O en el caso de ustedes, las mujeres o las jovencitas, los problemas menstruales dan algunas situaciones conductuales que pueden creerse por bipolaridad o a lo mejor ya es bipolar y la hormona desatada durante la menstruación puede alterar más el trastorno o los problemas posparto, por ejemplo. ¿Cuáles serían los altibajos que nosotros llegamos a presentar, ¿verdad?, en este tipo de enfermedad? O en este trastorno. Es complejo, es un trastorno muy duro, porque estamos hablando de la depresión. Es decir, las personas que tienen síndrome depresivo... Y estamos viendo que sin duda la mayoría de noticias, las redes sociales están dando bastantes casos de suicidio por este tipo de alerta que nosotros debemos de tener tanto en nuestra familia como nosotros mismos. Ayer, 10 de octubre, fue el Día Mundial de Lucha contra el Suicidio. Entonces, ayer, 10 de octubre, 10 de septiembre, ya me adelanté unos... 10 de septiembre fue el Día Mundial de Lucha contra el Suicidio y según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 minutos una persona se está suicidando en el mundo. Son muy alarmantes las cifras. En Nicaragua, por ejemplo, se ha encontrado que el 14% de los suicidios son por casos de abuso sexual. Entonces, cuando hablamos de suicidio, sin lugar a dudas estamos hablando de depresión. El depresión que te induce a un trastorno suicida o un síndrome de suicida como le llamamos nosotros en psicología. Entonces, si la bipolaridad trae consigo crisis alta de depresión, por lógica trae consigo grandes rasgos del síndrome de suicida. En los Estados Unidos, por ejemplo, se encontró que el 22% de las personas que se suicidan tenían trastorno bipolar. Son cifras bastante alarmantes que sin duda tienen que ponernos en alerta a la mayoría de familiares o personas que ustedes están viendo quizás un caso repentino de estado de ánimo, como dice el licenciado Ordoñez, pues generalmente no lo vamos a ver el mismo día, pero sí durante un cierto laxo. Licenciado Ordoñez. Y si lo vemos el mismo día, es normal, es decir, si una persona cambió de la mañana a la tarde, ¿puede estar dentro de bipolaridad o puede estar dentro del rango de otro trastorno, como es el que te mencioné? Y en ambos casos necesita tratamiento psicológico. En estos altos bajos me llamaba la atención que nosotros podemos encontrar estas personas que no quieran seguir en el colegio, personas que no quieren estar asistiendo a sus trabajos, personas que no quieren ir ya a la universidad. Y en este caso, ¿cómo nosotros podemos ayudar como familia a hacer esa red de apoyo para además de llevarlo hasta los especialistas, en este caso donde ustedes, ¿cómo podemos ir tratando la zona? ¿Cómo decirle a ellos de que están pasando por un trastorno sin que se sientan ofendidos? Mira, el problema es que hay que darles a los problemas psicológicos, a los trastornos, a los síndromes psicológicos, el nivel de importancia y responsabilidad que estos deben de tener. Es decir, si vos tenés un problema en el hígado, si vos tenés diabetes, o si vos tenés alguna enfermedad crónica, no basta con la atención de tu red de apoyo, con la atención de tu familia. No, tenés que ir donde el médico para que te suministre insulina, para que te dé tu dieta, para que te regule. Entonces, igual con los problemas psicológicos. Si una persona tiende a variar de depresión a euforia, creo que es muy importante que vaya donde el psicólogo. Fíjate, ahorita, por ejemplo, en la ciudad... ¿Todos podemos llegar a ser bipolares? No, 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 todos podemos tener cambios en el comportamiento, todos podemos tener... Porque es normal, el estrés inclusive te puede dar cambios comportamentales, donde una semana el estrés te puso depresiva, pero después algo te disparó y andas alegre. O, por ejemplo, el duelo, el duelo, que antes, fíjate que el duelo estaba considerado como un aspecto de la bipolaridad, pero ahora ya lo sacaron porque no es la gran locura. Cuando nosotros estamos en duelo, tendemos a tener dos sentimientos confusos. Uno es la tristeza y el enojo. Andamos tristes y andamos enojados. Y cuando salimos del duelo, queremos levantarnos con alegría. Entonces, es normal estos cambios comportamentales. Pero cuando estos cambios comportamentales no se justifican y permanecen a lo largo de una vida, creo que sí es muy importante ir donde el psicólogo y que el psicólogo nos dé el tratamiento adecuado, que tiene que ser farmacológico a través del psiquiatra y terapéutico a través del psicólogo. La bipolaridad, Sara, no se cura, pero sí se le da herramientas para que la persona pueda vivir con ella a lo largo de su vida. Cuando estamos hablando de los tratamientos que nosotros podemos llegar a tener, me llama la atención porque también usted me está diciendo que son pastillas y que en realidad nos tienen que sugerir también al psiquiatra. ¿Cómo sería este proceso? Cuando yo me enfoco y me estoy dando cuenta, bueno, estoy teniendo cambios en mi vida, este año quizá se me fue por completo de las manos, quise hacer esto, esto, el otro, ya miré que tuve una etapa quizás de alegrías, otra de tristeza, me estoy dando cuenta que sufre un trastorno de bipolaridad, asisto al psicólogo, el psicólogo me remite y después sería el medicamento o las charlas continuas. Ambas cosas, que generalmente el psiquiatra lo único que hace es darnos el fármaco, pero es el psicólogo que nos trabaja a través de la terapia. No puede una persona estar solamente con fármacos, no es aconsejable porque a través de la psicoterapia nosotros logramos sacar de tus recursos internos, de tus capacidades, las fuerzas necesarias para lidiar con este estado o con este trastorno que te está dañando. Entonces es muy importante ir al psiquiatra y estar con la atención psicológica durante un tiempo prudencial mientras tener las herramientas para atacarlo. Lo importante es saber, Sara, que eso, la bipolaridad aunque no se cura tampoco te va a matar y que tenemos las herramientas necesarias para lidiar con esta situación que nos está dañando. Hay muchos testimonios de personas que son bipolares y que una vez teniendo el tratamiento adecuado han logrado tener una vida lo más normal posible. Podemos continuar con nuestra vida normal, lo único que sí es que tenemos que enfocarnos y darnos cuenta que sí estamos viviendo un trastorno y que sí podemos luchar contra él y además el apoyo siempre sería la red de familia, las personas que tenemos más cercanas. las últimas recomendaciones para nuestros amigos. Sí, hay dos apoyos importantes aparte de la red de la familia. Número uno, yo mismo. Yo mismo tengo que ser mi apoyo personal, mi apoyo principal, darme amor, darme cariño, amarme lo más posible y el apoyo más importante es nuestra fe en Dios. Cuando nosotros tenemos una fe en Dios nos damos cuenta de que en efecto la psicología, la psiquiatría no ha encontrado cura para la bipolaridad pero el Señor obra milagros y cuando nosotros permanecemos en fe entonces vamos a tener más herramientas. La fe es el mejor antídoto contra la depresión y el temor a Dios el mejor antídoto para los problemas que puede causar los episodios maníacos. Entonces ya ustedes tienen claros amigos televidentes y sin duda nosotros tenemos que tener siempre a nuestro Señor Jesucristo a la par porque cualquier problema lo podemos superar si nosotros estamos concentrados en eso y por supuesto como dice el licenciado Ordoña la fe es lo más importante. Muchísimas gracias licenciado por estarnos acompañando por darnos este tema de interés que sin duda ha ayudado a muchas de las familias nicaragüenses y si ustedes necesitan ayuda los números de teléfono estaban saliendo en pantalla del licenciado Ordoño ¿cómo lo podemos encontrar en las redes sociales? Como Roberto Ordoño es un placer tenerlos agregados. Es un placer para nosotros tenerlo acá como todos los miércoles así que gracias vamos a una pausa comercial al regresar continuamos con más de su revista al día.